Televidentes de CNC Valladupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 19 de enero. Sean todos bienvenidos. En la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luque se realizan las honras fúnebres de Rosa Rosado, quien fungía como jefa de prensa de la gobernación del Cesar, y Cairo Bolívar Araujo, productor audiovisual de la misma entidad, quienes murieron luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del Cesar. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Este accidente de tránsito ocurrió la tarde del miércoles entre el municipio de Becerril y el corregimiento Casacara, Cesar. Cabe señalar que el grupo de trabajo de la gobernación del departamento del Cesar se encontraba realizando labores la mañana de ese mismo día en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua. Y es que en este mismo hecho resultaron heridas cuatro personas más. Sandra, ¿quiénes son? Los heridos son el fotógrafo Jaider Santana, los periodistas Jorge Laporte y Jorge Giraldo, además del conductor William Vega, quienes se encuentran siendo atendidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López de aquí, de Valledupar. El señor Jorge Giraldo es el que se encuentra en una evolución estable, él no requirió unidad de cuidados intensivos. El señor Jorge Laporte presenta una fractura, está en condición estable, está valorado por ortopedia, por anestesia. Estamos esperando que su evolución clínica nos dé la posibilidad para pasarlo a cirugía en las próximas horas. El señor Jaider Santana presentó un trauma cráneo encefálico moderado, él se encuentra en una condición clínica estable, él va a seguir en vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. El señor Vega también presentó un trauma cráneo encefálico moderado, también su condición clínica es estable. Y es que tanto Rosa Rosado como Jairo Bolívar Araujo eran personas experimentadas en el gremio periodístico. Sandra Romero pudo hablar con alguno de los compañeros de estas dos personas muy queridas en la región. Así es, Adalberto, estuvimos hablando con los compañeros de trabajo y amigos de Rosa Elena Rosado y de Jairo Bolívar Araujo, quienes nos hablaron de cómo iniciaron ellos en los medios de comunicación y sobre todo de ese legado que nos han dejado. Claro, yo estuve con Ocha como siempre, pues con ella compartí mucho, casi todos los días, fue la persona que de alguna manera me ayudó a crecer profesionalmente en este ámbito de medios que es muy complejo. Yo creo que todos los días me regañaba por algo, me corregía por algo y ayer no fue la excepción, ayer me acompañó a la primera piedra. Y con Rosa hubo algo y es que no solamente el colegaje y la amistad, sino que terminé involucrado en su familia, allá en la 32, en su casa del San Martín, en su casa acá con Miguel Barrio, con Alba Rosa. De Ocha aprendí pasión, compromiso, entrega. Jota era así como su bebé, de cuatro años tiene el niño, Jairo Andrés, y era un papá dedicado, siempre pendiente de su bebé. En el barrio Emanuel de Valledupar, un hombre de 42 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la madrugada de este jueves. Nosotros estábamos en la casa, en el lugar de residencia, nosotros durmiendo cuando recibimos una llamada de mi hermana, que lamentablemente lo habían, estaba ya tirado en una esquina porque lo habían asesinado. Él siempre nos manifestaba a nosotros cuando iba a la casa donde mi mamá, que mi mamá vive en el barrio Ledén. Él siempre iba a almorzar allá, pasarse el día allá, dormir allá. Siempre nos estuvo manifestando de manera clara y contundente que había muchas personas que en ese barrio lo tenían amenazado. Inclusive nosotros llegamos hasta a decirle que se fuera para la casa, que vendiera eso ahí, se fuera para la casa. Pero como esa era la casa de la verdad, cuando uno tiene su casa, uno quiere estar en su casa. Y los impactos de fuego, pues, según hasta donde yo lo alcanzé a ver, todos fueron acá por el abdomen y pecho. Dos jóvenes perdieron la vida en presuntos piques ilegales en el corregimiento Varas Blancas, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Ramírez, más conocido como el Beneco, y José Manuel de la Osa Pueyo. Dos hermanos de 4 y 5 años mueren ahogados en la Gloria Cesar. Los menores, al parecer, cayeron accidentalmente en una poza de la finca donde trabajaban sus padres. Atado de un poste, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en zona rural de Curumán y Cesar. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Las autoridades capturaron a dos personas más implicadas en el secuestro del bebé de 18 meses de nacido, quien fue raptado el 29 de noviembre del año anterior en zona rural del municipio de La Gloria Cesar. Entre los raptores se encuentra el tío del menor José Luis Hernández Pérez, de 32 años, y Epifanio Torres Lozano, de 35 años.